Muy buenos días, buen día, bendito sea el Señor que nos renueva su misericordia. Hoy estamos de fiesta los mexicanos, desfile por el Día de Independencia. Mi hermano, Emilio Castillo radicó en la ciudad de Brownsville, Texas. Esta es mi oficina virtual. Acá estamos ubicados como pastor de la Iglesia Bautista, 505 de la Old Alistro, código postal 78520. Hoy es un precioso, repito, 16 de septiembre, viernes, viernes precioso. Y aquí estamos, mi hermano, para alimentarnos. Tengo una buena, muy buena reflexión. El título es mucho, muy sugestivo. Dice, tan grandioso como humilde. Y es una referencia específica a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Mi hermano, cuando la revolución norteamericana concluyó con la increíble rendición de Inglaterra, muchos políticos y militares estadounidenses intentaron convertir a el general George Washington en un nuevo rey. Como era la monarquía de Inglaterra conquistada. Expectante, el mundo se preguntaba si Washington se aferraría a sus ideales de libertad ante la posibilidad de tener un poder absoluto como rey y como soberano de una nación. Pero el rey Jorge III de Inglaterra, déjame entre paréntesis, Jorge III de Inglaterra fue el padre de Jorge IV. Jorge III, padre de Jorge IV, esposo de la reina Isabel I. Mi hermano, él estaba convencido de que Washington se resistiría a ese deseo y que regresaría a su granja en Virginia. Él sería, pensaba Jorge III de Washington, el hombre más grandioso del mundo. Sabía que tal grandeza para resistir era una señal de verdadera nobleza y trascendencia. El título de nobleza no, pero sí sus acciones lo identifican como el padre de la patria y como un excelente primer estadista en este país. Como Pablo conocía esta misma verdad, él nos insta a través de sus escritos a imitar la humildad de Cristo. Jesús era, mi hermano, Dios mismo, Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació el verbo, se hizo carne. Nació en Belén de Judea de una mujer, nacido de mujer, del vientre de María. Así que, él sometió su poder y se hizo siervo y se humilló, haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que tenía todo el poder, pues se despojó de él por amor a nosotros. Dios se encarnó, fue uno igual a nosotros, sufrió como nosotros, murió por nosotros. No obstante, en la reversión suprema, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que, el hecho de que él se entregó para servir y dar su vida en rescate por muchos, lo ha hecho mi gran Señor y Salvador, Jesucristo. Él demostró verdadera grandeza. Y así, humilde, como fue referido como el carpintero de Nazaret, con esa sencillez, ganó al mundo y a través de los siglos ha ganado una iglesia hermosa y nos ha ganado a ti y a mí, si nuestra fe está puesta solamente en él como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos bendiga.